Si se hace tarde y el trabajo aún no termina... Mami, ¿qué hay que comer? No te preocupes, Kentucky es tu mejor solución. Sí, porque los qué miércoles de Kentucky te traen piezas gratis en cada paquete. Aprovecha los qué miércoles que te traen piezas gratis y comprueba que solo con Kentucky cada miércoles se convierte en un banquete familiar. Kentucky, para chuparse los dedos.